Luego de una batalla legal que duró cuatro años, un niño de origen suizo le fue devuelto a su madre guatemalteca. Después de recorrer todo el sistema judicial hasta que la Corte de Constitucionalidad ordenó que el niño debe regresar a Suiza con su madre. El encuentro de la madre y su hijo se realizó en privado. Ahora Johan tiene 11 años y regresará a Suiza con su madre. Muchísima felicidad y satisfacción de ver que por fin se hizo justicia y que a pesar de la larga espera y que ha sido duro, Johan va a regresar a su país con su vida normal. María José Godoy recorrió el sistema judicial hasta lograrlo, pero las acciones legales interpuestas por el padre en los juzgados y salas de apelaciones alargó el proceso. La Corte Suprema de Justicia amparó al padre, pero finalmente la Corte de Constitucionalidad ordenó la entrega del niño a su madre. Para darle cumplimiento a tratados internacionales de aspectos civiles. Y ya no va a vivir en miedo, ni aterrado, mortificado, ni encerrado. Después de cumplir 8 años el 2 de noviembre del 2010 y celebrarlo con su madre, el niño realizó el viaje a Guatemala. Su madre le otorgó un permiso al padre para un intercambio escolar que se convirtió en una larga separación. El padre tenía al niño bajo su cuidado en una finca de Izabal. Al haber incumplido el acuerdo, fue denunciado por sustracción internacional de menores. Por fin se accionó el proceso gracias a la Embajada Suiza y es lo único que ha hecho que mi hijo regrese a su país natal. Su madre está convencida de que lo único que salvó al menor es que tiene pasaporte suizo. Y en ese país se protege al niño. Es catalogado de ilegal retenerlo en otro país, aunque sea por su padre. A Godoy le queda claro que de no haber sido así, no lo hubiera logrado, porque en Guatemala no hay nada que ampare a madres y padres que sufren de secuestro parental. El permiso de un intercambio escolar de dos a tres meses significó para Johan la estadía en Guatemala por casi cinco años. Comen a Guatemala en Paz, Uceli Contreras y Bayron Secaida. Tenemos más información. El Tribunal A de Mayor Riesgo dictó condenas que van de ocho a 250 años de prisión contra cinco hombres hallados culpables por el asesinato de ocho integrantes de una familia de la isla, departamento del Petén. La masacre fue cometida el 8 de febrero del 2014. Se logró establecer que los sentenciados recibieron un pago de 250 mil quetzales para cometer el asesinato contra un miembro de la familia conocido como El Cochero, en venganza supuestamente por robo de ganado. Al no hallarlo en su vivienda, asesinaron a su familia. Solo dos mujeres sobrevivieron de la masacre. Se les impone a cada uno de los acusados la pena de 25 años de prisión por cada uno de los asesinatos, que hacen un total de 200 años de prisión incomutables. Edwin Rolando Morales Castañeda fue condenado a 250 años, mientras que Wilmer Oliva y Axel Cardona a 233 años, y Junior de León a 16 años por conspiración para cometer asesinato. Y al subinspector de la policía, Oscar López, a 8 años, por haber exigido un pago de 8 mil quetzales a dos de los capturados para dejarlos libres. A través de la activación de las celdas de las llamadas efectuadas, se logró establecer que los ahora sentenciados fueron contratados por el autor intelectual, de quien se desconoce su identidad. Por Nahuatemal en Paz, Useli Contreras y Bayron Secaida. Y la Defensoría de Usuarios del Transporte comunicó que en menos de 24 horas se reporta la muerte de un pasajero por un acto de violencia en los transportes públicos. 45 personas han muerto en lo que va de este año, lo cual es una situación preocupante y alarmante que se vive en el transporte colectivo. La Defensoría del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos denunció que hay momentos en los cuales han muerto hasta dos personas en menos de un día. Han llegado puntos en los cuales ha habido, como hace un par de días, en donde se registraron tres ataques al transporte colectivo y un asalto. Es decir, que aquí en los dos hechos criminales, que son asaltos y la extorsión y el sicariato, pues llevan, hay momentos en los cuales han muerto tal vez hasta dos personas en un lapso de un periodo de menos de un día. O sea, eso querría decir que es variable de acuerdo al momento histórico del año, pero en promedio sí puede decirse que en menos de 24 horas fallece o es asesinada una persona en el transporte público en Guatemala. Guerra destacó que en la relación a los meses de enero y febrero del año pasado con los del presente año, se ha dado un incremento de un 20% de personas asesinadas. Se ha visto un incremento en relación a estos dos meses, a enero y febrero, en donde podríamos hablar de un incremento de 20% de personas asesinadas. Históricamente también se ha registrado que algunos delincuentes han pedido lo que ellos le llaman el bono escolar o estudiantil. Se inventan cualquier nombre, aquí lo relevante no es eso, sino lo relevante es que están siendo asediados, digamos ya, consuetudinariamente y no los dejan operar. El defensor de transporte público recomendó al Estado que debe de haber un accionar integral de las entidades relacionadas a este tema para una mejora de la seguridad ciudadana. Por una Guatemala en paz, Marielo García y Jorge Hernández. Tenemos noticias del mundo, Estados Unidos celebró hoy el acuerdo de alto al fuego acordado en la cumbre cuatripartita de Minsk e instó a las partes a dar pasos concretos para implementarlo, pero advirtió que la escalada de tensión registrada en las últimas horas en Ucrania amenaza con violar los términos del pacto. Luego de 16 horas de negociaciones, la cumbre de Minsk parece haber cumplido su objetivo. Los dirigentes de Rusia, Ucrania, Alemania y Francia alcanzaron un acuerdo de alto al fuego y de retirada de armas en el este de Ucrania. La medida se llevará a cabo a partir del 15 de febrero, anunció este jueves el presidente ruso Vladimir Putin. No fue la mejor noche de mi vida, pero el mañana, en mi opinión, fue buena, porque a pesar de todas las complejidades del proceso de negociación, conseguimos llegar a un acuerdo sobre las principales cuestiones. El mandatario francés François Hollande afirmó que se logró una solución real, aunque no todo está hecho. La menos optimista es la alemana Angela Merkel, la cual declaró que no se hace ilusiones porque quedan todavía grandes obstáculos que salvar. Y finalmente, el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, confirmó que Kiev y los rebeldes prorrusos firmaron una hoja de ruta para aplicar el plan de paz acordado en Minsk. Y un tribunal de Roma inició el juicio a 32 militares y civiles de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por la muerte y desaparición de más de 50 opositores en el marco del denominado Plan Cóndor. La justicia egipcia ordena la puesta en libertad de los periodistas de Al Yashira. Uno de ellos, el canadiense Mohamed Fahmi, agita una bandera del país. Afirma que le obligaron a renunciar a su nacionalidad egipcia. Fahmi tendrá que pagar una fianza de casi 40.000 dólares por su libertad. Su colega egipcio, Bajer Mohamed, también fue liberado. Evitan así los 7 y 10 años de prisión con que le sentenciaron en su primer juicio. Sin embargo, la suerte del australiano Peter Grestes sigue siendo incierta. Egipto le expulsó hace dos semanas, pero se le podría condenar en ausencia. Las autoridades detuvieron a los periodistas a finales de 2013 en el Cairo. Les acusan de falsificar informaciones para apoyar a los hermanos musulmanes. Al Yashira no ha dejado de denunciar la dimensión política del caso. El medio de comunicación qatarí se mostró muy crítico con la represión de los partidarios de Mursi. Entonces murieron 1.400 manifestantes islamistas y 15.000 fueron encarcelados por el régimen del presidente al-Sisi. Empresarios de la educación están de acuerdo con un aumento en las colegiaturas, la Procuraduría de los Derechos Humanos y tal vez muchos padres. No.